Es casi imposible dejar de mostrar esta incomodidad y por eso los colegas gritaban hace un rato libertad de prensa. ¿Por qué es lo que sentimos? Que se ha vulnerado nuestra libertad a poder comunicar, a poder expresar lo que está sucediendo en el ámbito local, en el ámbito político, compañeros. Exacto, y a poder preguntar, ¿qué me parece, Jason? Porque tenemos una serie de consultas, de interrogantes que hacerle al presidente Pedro Castillo y a todos los ministros. El ministro de Cultura Salas dice que esto ha sido exclusivo y coordinado para los medios internacionales, pero temprano el ministro Roberto Sánchez decía, vamos a pronunciarnos en la tarde, va a haber una conferencia de prensa, y se lo dijo a los medios de comunicación nacionales que estábamos aguardando ahí en Palacio de Gobierno, y nos han dejado entrar además a Palacio de Gobierno para esta conferencia.